Nos echamos el producto hidroalcohólico en la palma de la mano, en una de ellas y comenzamos movimientos circulares por la palma de la mano, zona interdigital de la zona palmar, zona interdigital del dorso de la mano, primero de una mano, luego de la otra, pasamos a la zona uñas, la otra mano, pulgares con el otro pulgar, incidimos en la yema de los dedos, una mano, la otra, finalizamos hasta secar y evaporación del producto y terminaremos con nuestras manos desinfectadas.